Hola, hola amigos, buenos días, buenas tardes Estamos comenzando la brigada de autos anti-gandalla Estamos aquí en la zona de Linda Vista Y el primer auto gandalla que tenemos es el de la seguridad Amigo, hay que mover el carro de aquí, la camioneta Está obstruyendo el paso de la ciclovía Hay que moverlo de aquí, no se puede quedar aquí Déjelo que haga caso, él sí es amable Hay que mover el carro de aquí, no puede estar estacionado ahí Bueno, perfecto Hay que mover el carro, no se pueden estacionar en ciclovías, pasos peatonales, nada Hay que ponerle su estampa al señor para que entienda Le vamos a pegar su primera estampa, está aquí sobre el paso de las motos Es de la seguridad privada de Seguritec Que estos son super manchados como siempre La placa es 261 DF8 El número de la unidad es 7469 Y le vamos a poner ahí su estampa Ahí para que el señor lo reflexione No se pueden estacionar Bueno, ya salió volando mi teléfono Hay que echarle una llamadita al 911 Para llevarnos al conductor Ábrale para que se lleve su carro Como siempre son unos prepotentes Hay que mover el carro, hay que mover la unidad Ahí tenemos al señor Haciendo todo su desmadre por estacionarse ahí Dale, hay que mover el carro Exento de cumplir la ley, de respetar la ley Mucho menos estos Que son los primeros que vienen a hacer su desmadre Ya se pasó el alto Entonces bueno, ahí le dejamos su estampa De que no se puede estacionar No le cuesta nada hacer lo que acaba de hacer Quitarse el paso peatonal Y como siempre, bueno, pues son unos prepotentes Aquí vamos a continuar y a esperar un poquito A ver si llega la unidad de tránsito Que solicitamos Y seguridad pública Tenemos un excelente teléfono Ahí les encargo si le hacen su arroba a Samsung Para que me patrocine mis teléfonos Que me van descomponiendo Vamos a continuar de este lado Vamos a ir este recorriendo Hola, hola amigos Llegó el apoyo de la grúa Y como siempre, de inmediato Salen ahora si a mover los carros Aquí estamos en el capricho Aquí el gerente o encargado Quien sabe que sea Que ya de inmediato Echó el chiflido para mover Para mover los carros Ahí ya va un auto con su estampa Y ahorita van a mover el otro Se va a ir al menos uno Se va a ir con su infracción Detengan el carro de ahí Y ahorita le vamos a pedir Que bajen el resto Si no, no lo No se va a mover Vale Ahí de este carro no tienen las llaves Se va a llevar al menos uno Ahí va corriendo el del valet parking Aquí ya están haciendo todas las maniobras Oiga, ¿por qué los estacionan sobre la banqueta? Si ya saben que no se pueden estacionar Porque supongo que los está moviendo Porque sabe que no se pueden estacionar Entonces bueno Entonces ya se va el Ya se va el primero Si no lo multan Al menos Digo, si no se lo llevan Al menos Le van a Poner su infracción Si es un auto De un comensal Pues le va a tocar al capricho Pagar su Su infracción Y si es el auto del dueño Pues se llamaba También va a tener que pagar su infracción Entonces Esta es una calle sumamente conflictiva Como lo pueden escuchar y observar Porque es muy reducido Se estacionan sobre la banqueta No se puede pasar Hay un tráfico enorme Y la gente es sumamente intolerante En ese aspecto Entonces Pues hay que Tratar de ayudarles A que entiendan Que no se pueden estacionar Sobre la banqueta Y ahí bueno Pues vemos a los oficiales Y al conductor Haciendo su Su trabajo Su labor Muy Diligentes Estamos en el capricho Cesar Aquí estamos En el restaurante El capricho Que fueron los de la brigada anterior Estamos en el restaurante El capricho Que fue la brigada anterior Donde pasamos a retirar Sus mostrencos Su letrero Sus macetas Y bueno Pues no entendieron Que no se pueden estacionar Sobre la banqueta Esta es la razón Por la cual hoy pedimos El apoyo De la grúa de tránsito Para que hicieran la remisión Y la sanción correspondiente Es la única manera De que la gente entienda Que no se pueden estacionar Sobre la banqueta Las estampas Son buenos recordatorios Pero Pues a la gente le vale Ahí esta De que le habíamos pegado Su estampa Ahí esta el otro señor Que también le habíamos pegado La estampa Entonces todos estos Tienen estampas Pegadas Ahí vemos a la A la señora También retirando La estampa De la camioneta Si ahorita le voy a pedir Que le haga la La infracción al otro Pero necesitamos Que se muevan Porque Obviamente Están haciendo Un Un caos Bueno Ahí ya encontraron Las llaves Y ya se Ya se está moviendo El El blanco Si no se estacionaran Sobre la banqueta Esto No sería un caos Aparte del relajo Que hace la grúa Por las maniobras El desmadre Que hace Los valet parking De aquí Para Estacionarse Pues obviamente Es Terrible Donde es esto Es en el Restaurante Cafetería O no se que sea El capricho Aquí en Río Bamba Si ustedes lo recuerdan En el periscope anterior Que estuvimos Fue donde salió El señor Bien gallito A agredir A Ricardo Alemi Que era un pendejito Y que no tenía Por qué hacer eso Que no sabía Con quién se estaban Metiendo Y demás Son de esa gente Disque influyente Pero pues la ley No tiene excepciones Aquí Todos cumplen La ley No salió El dueño Quien sabe Donde estaba Quien sabe Quien era Entonces pues El carro Se va La grúa Es la T075 Agradecemos El apoyo A la gente De tránsito Que nos ayudó A retirar El vehículo Más tardecito Vamos a pasar De nuevo Con la brigada Para Echarles Una vueltecita Y que bueno Pues se cumpla Cabalmente El reglamento De tránsito De esa manera Solo podemos Convivir En paz Que tengan Muy buena tarde Y si sucede Algo más Nos periscopeamos En un ratito No salió Alemi No estuvo No salió El influyente Pero Seguramente Al ratito Este Le van a Le van a decir Y a lo mejor En la tarde Nos lo encontramos Eres un pinche Pendejito A mi Si Usted que eres Ahorita Lo vamos a remitir Por vejaciones Ahorita Lo vamos a remitir Por vejaciones Tenemos aquí La prueba Hola Estamos aquí En el restaurante El Capricho En Río Bamba Frente al número 552 Me pueden ayudar A llamarle Una patrulla A la UCS Vamos a remitir Al que busque Reclamar este objeto Con el que apartan No bastando Lo que tienen aquí Unas jardineras Tienen este Este mostrenco Y aquí el señor Está Pues acreditando Que Que nos lo quiten ¿Verdad? Que le están dando Las reglas De que De que nos lo quiten La indicación Perdón ¿Verdad? Bueno Pues este Él dice que solamente Sigue órdenes Aquel señor de allá Es el que está Muy a Sácale punta Muy agresivo Dice que no va a pasar nada Ahorita que llegue La policía Va a ver que vamos a remitir Y va a tener que pagar Su multa Por estar obstaculizando La La vía pública También ya le pedimos Que estacionen bien Los autos Porque hacen un desmadre Aquí en la calle Este Y bueno Ahorita ya nos intentó Aquí está el El que intentó Jalonearse Para meter a su propiedad De letrero Pero pues vamos a A proceder Es Aquí está el teléfono 6 66 48 71 10 Para que me ayuden A A marcarles Y decirles Que tienen que respetar La ley ¿No señor? Está bien Está bien amigo Sí Esa es la razón ¿No me dijo que me callara? Que no sé qué Es que eres un absurdo ¿Un absurdo por qué? Sí, sí Porque eres un absurdo Graba lo que quieras Déjale Nada más déjale Que se dé la vuelta Vale Se va a acomodar Pero primero El El señor Muy gallito Diciéndole a su personal Que nos quitaran Eres un pinche pendejito ¿Sí? ¿Usted crees eso? Sí, sí Ahorita lo vamos a remitir Por vejaciones Ahorita lo vamos a remitir Por vejaciones Tenemos aquí la prueba Edu Que se dé la vuelta Edu Edu Déjalo que se dé la vuelta Aquí el Y espero que salga Y tenga los pantalones Ahorita que traiga Llega la patrulla Aquí está Aquí está El 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 capricho Este Pseudo Restaurante Este Aquí está el número Para que le marquen Y le Señalen Le marquen Y le digan Que hay que cumplir la ley ¿No? Cumple con la ley Y hay que indicarle Al señor esto Igual aquí El número de placas Que está sobre la banquita Es este Y trae charolazo Poder judicial Del distrito Eso Aquí está El número de placas Y el charolazo Para poder incumplir Con la ley Oye una pregunta ¿A dónde se lo van a llevar? A la delegación ¿Cómo así que se lo van a llevar a la delegación? Ahí puedes acompañarnos Si tienes alguna duda Acompáñanos Creo que no se lo van a llevar a robo No Acredítaselo a la patrulla Mejor que la patrulla se lo lleva a él Sin problema Ok Ahorita viene Ahí viene Ya le hablamos Entonces Ayúdenme a avisarle Al capricho Que aquí el señor Que ofende A ver si tiene los pantalones Para salir ahorita Que llegue la patrulla Hola ¿Cuál es tu duda? Órale Pues bueno Vamos a No nos vamos a ir de aquí Hasta que llegue la patrulla Aquí la Dama tomándonos fotos Se puede No hay ningún problema Y pues ni modo Aquí se enoja el señor Primero Así como se pone a ofender Se pone muy Salsa A querer Quitarnos el letrero Sí Pero no podemos Darte chance a ti Y que todos los demás Pues bueno Si pasa Ahorita que llegue la patrulla Nos volvemos a A periscopear Estamos A ver si me ayudan A seguir pidiendo El apoyo A la patrulla Del sector Linda Vista En Avenida Riobamba Frente al número 552 Aquí este es el negocio Gandaya Vamos a seguir Dándole las vueltas Para que entiendan Que no pueden estacionarse Como se les da A su gana Pues que creen Que ya dio el orden Aquí el señor De que ya nos llevemos El mostrenco Ya se le dio miedo Al señor Pasar con la autoridad Para que Pues le ponga Primero La La multa La multa No se que conlleve El hecho de Vejar Y la siguiente Para obstaculizar Primero muy gallito Y ahorita que ya Veo que Vamos conforme a derecho Muy cobarde el señor Pero de igual manera Hay que Ayúdenme a marcarles Mira ahí está su facebook Para recordarles Su twitter De que tienen que Respetar La ley Ya lo guardamos Y pues continuamos Aquí con la Brigada La ciudad de México Es tu casa Y este Es un negocio Gandaya Nos periscopeamos Más adelante Gracias Gracias Gracias